Bueno, 12.43 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Si después de lo que hablamos te queda plata, te recomiendo que lo vayas a ver a Carlitos Casella, que está acá, que es coreógrafo, actor, cantante, canta increíble, realmente es muy talentoso. Y el 14 de diciembre va a estar a las 20.30 en Café Berlín, entradas por Life Pass, va a estar con Fernando Zamalea, con Pedro Oretto y con Tomás Carnelli. Y bueno, tiene mucho para contarnos. ¿Cómo le va, Carlitos? Buen día. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo están todos? Hola, buen día. Hola, Carlitos. Hola, ¿cómo andan? ¿Es mañana mismo el show? ¿Mañana? ¿Es 14? No sé en qué día estoy. Es 13. Bueno, espectacular, porque recomiendo mejor, porque ya creo que no estamos para decir el 15 de enero. No sé, flaco, el 15 de enero, ¿dónde voy a estar? No estamos para esperar. Esto es mañana, si te quedó un aguito todavía tenés, andá y viví la vida. Claro, antes de que termine la quincena. Exacto. Y es bueno, y es el último show que hago en el año, así que estoy feliz. Y después me voy, me voy del país, me voy para siempre. Está muy bien. Lleva la tarjeta. A la luna. Y vayan a verlo, o sea, yo que he tenido la oportunidad, la experiencia también de compartir trabajo con él. Es muy performático todo, o sea, la van a gozar. ¿Es un Carlos al desnudo esta vez? Eh, no, voy a estar al vestido. Ah, bueno. Van a ver un show al vestido. Ah, eso está muy pesado. Lo cual es raro, porque vengo haciendo un show hace dos años que se llama Puto y Orquesta. Hay que decirlo con énfasis, Puto y Orquesta. Nunca nadie había dicho la palabra orquesta así, ¿eh? ¿Es orquesta? Che, qué zarpado uno con orquesta. Con orquesta. Nos van a levantar de YouTube. Y, bueno, que el show era el desnudo. Este show podría llamarse Carlos Casera la carta, porque canto como que mezclo las barajas de todos mis repertorios. Y fui sacando, y la gente te grita y podés decir, ¡eh, cantate! Sí, tiran bombachas o calzoncillos. Bombachas que usan chicos y chicas, ¿eh? Bien, bien, bien. De todo. Bien. Pero bueno, sí, con Canden trabajamos, nos queremos. Lo amo. Yo me confundí mucho. Me enamoré mucho. ¿En serio? Confundísima. Confundida. Claro, sí. Confundida. Sabiendo que igual te confunde, Carlitos. En la hora que compartimos, no había beso, yo quería beso. ¿Pero ahora? Pero no nos dábamos un beso finalmente. No, yo lo quería, pero vos no me lo dabas. Pero si no había beso, era como peor lo que hacíamos. Bueno, sí. Bueno, bueno, ¿qué hacía? Yo hacía de Dios. Él hacía de Dios y yo hacía de una chica adolescente de 18 años, bueno, no tan adolescente, que se enamoraba de Dios. Claro. Pero yo cantaba canciones de Whitney Houston. I have nothing and will always love you. Imagínate a Carlos Casera cantando eso. Claro, y vos te querías chapar a Dios. Yo me quería chapar a Dios. Un poco blasfema, me parece, ¿no? Era un poco raro. Bueno, pero lo disfrutamos. Lo disfrutamos mucho y estuvo buenísimo. Qué bueno. Así que esa obra caducó. Caducó, caducó, pero dejó. Lindos vínculos. Nos dejó en nuestros lindos vínculos. Qué bueno. Bueno, ¿cómo es el show? Quiero que la gente vaya, pero así que contémosle un poco. Café Berlín, que es un lugar de los más, no quiero decir el más lindo porque hay muchos lugares lindos, pero es uno de los lugares más lindos que hay. Cumple ahora este mes. Es muy cálido. Cumple este mes dos años. Es un lugar relativamente chico. Es muy íntimo. Se ve bien de todos lados. Es como si fuera un... Devoto. Que suena raro decir para la gente que está más así, tipo palmera. Sí, pero por lo gastronómico. Está muy bien de arriba. Está muy bueno Café Berlín. Se ve bien de todos lados. Y estoy haciendo un poquito como un semiciclo. Hice un show el mes pasado, ahora hago este, en el mes aniversario del café. Y espero poder hacer todos los meses uno. Pero bueno, cerramos el año nuevo. Las entradas, ¿por dónde las conseguimos? Live Pass. Live Pass. Que se escribe Live Pass. Live Pass. Mañana en el Café Berlín. Bueno, ¿qué vas a cantar ahora? ¿Y qué quieren que cante? ¿Yo puedo cantar un tema mío, por ejemplo? ¿O un tema de repertorio nacio internacional? Uno y uno. Yo quiero las dos cosas. Sí. Usted también. Yo te pedí uno. No me vas a cagar. No, no. ¿Vos me pediste uno? ¿Querés que cante ese primero? Sí. Bueno, ok. Entonces, te voy a cantar un tema desconocido totalmente. Una vez me dijeron un amigo nuestro, Martín Bosa. Bueno, lo quiero presentar a él, que es Tomás Carnelli. Hola, Tomás. Mañana en el Café. Que es casi como una extensión mía, Tomi. Viene a todos lados conmigo. Y aparte es hermoso. Así que, bueno. ¿También te confundió, Tomi? No, no, no. Ah, ok. No lo conocía, Tomi. Lo conocía. Después te cuento. Acá. Consultate. Últimamente está bastante confundida. Sí, tiene una predisposición a la confusión. ¿Cuánta confusión? Bueno, es una canción que Martín, este amigo, nos dice, Tucán, me dice, es la canción más linda que existe. Cuando yo la escuché, dije, tipo, no coincido para nada. Parece un bodrio. Es una canción para hacerle bullying constante. Porque estoy harto de escucharla. Y de repente dije, ché, quisiera hacer como si fuera Over the Rainbow. Y dije, ah, bueno. Escucha. Es cool. Desde que me dejaste la ventanita del amor. Se cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Corazón. Desde que me dejaste, yo no hago más que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Es como una condena. Es tan bonito sentir tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Es tan bonito sentir tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Se cerró para siempre. ¡Bravo! Me sobraba la banqueta para poder hacer estos pasitos. Estaba como queriendo menear, pero bueno. La podés limpiar si querés, no pasa nada. me llama la atención que tu primera impresión de esa canción haya sido qué canción para hacerle bullying es un hitazo no, es un hitazo estás loco pero viste que hay muchos hitazos que están como en carpetas olvidadas como que en tu computadora tenés un montón de carpetas que no las abrís si tenés una computadora de hace 10, 15 años no las abriste más bueno estas canciones están en esa carpeta muchas canciones canciones de Valeria Lynch ahora bueno ahora todo hay todo un movimiento vintage que recupera todo pero cuando nosotros empezamos a hacer la ventanita teníamos una sección de canciones bullyingeadas en donde estaban estas canciones pisoteadas por el pasado por el pasado por nuestro propio pasado claro por nuestro propio pasado tipo o no las querés escuchar más por el momento o no las escuchar más por el intérprete o por el arreglo o por la sonoridad o por la época o por lo que sea mañana 14 de diciembre las 20 y 30 en el Café Berlín entradas por Live Pass ahí está Carlitos Cacela una tuya una amiga para tener es que nosotros yo soy muy indeciso porque tengo luna en Géminis Scorpiano él soy de Scorpio pero con luna en Géminis que claro tenemos dos títulos y dale para que no estés amigo amor o sos mi monstruo votación yo tengo luna en cáncer es obvio que quiero soy mi monstruo es verdad vos Sofía no la primera amigo amor amigo amor amigo amor todos son mías soy Scorpiano así que me voy a vengar de todos ustedes amigo amor es más Scorpiana amar y quemar mil veces te vas locura y belleza me precarizas me siembras y elevas perviertes sistemas jaqueas mis penas no puedo apagarte y negarme de veras hasta donde llegarás amigo amor cuando y como me amarás amigo amor hasta donde cuando y como como que más amigo amor en la instrumental puedo explicar que a ver amigo amor a quien podría ser escrita a un amigo que está muy enamorado o a un amor muy amor apasionado que también te gustaría que de alguna manera pueda ser tu amigo como esa cosa medio voy por este lado o voy por el otro misteria solamente esta vez te construyo al revés mi sonrisa obediente no quisiera nombrar lo que suma y no resta pareciera una orquesta ya no hay voz que me alcance no hay voz que se alce de veras hasta donde llegarás amigo amor cuando y como me amarás amigo amor hasta donde cuando y como como que más amigo amor como que más amor hay como que más amor hay como que más amor amigo amor muy grande todo ay sí no es muy performático entendí lo de performático es que no para es increíble yo la llevé para el acá está atado en una banquilla atado atado tiene una gana de bailar lo tienen enjaulado yo lo llevé para el lado de uno que que es amigo pero querés que sea amor pero no va a ser amor porque es amigo bueno también sí 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 también pero a cada uno le pega para lugares distintos hackeas mis penas perviertes tiene un montón de palabras este bien muy hot escúchame vamos una cosa porque nos quedan dos minutos uno aunque sea un poquito un minuto de la de monstruos así que está tranquilo escúchame pero recuerden gracias por la iPass Carlitos Cacel en concierto en Café Berlín mañana 20 de 30 sí 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 se ve bien de todas partes divino se escucha bárbaro aparte pará una cosa esta la cantaba Griselda también Griselda Siciliani pero bueno finalmente le dije no la cantés más la canto yo claro es mía excelente sos mi monstruo apareces cada noche cuando quieres y me muestras tu belleza diferente te alimentas de mi forma de quererte me confundes me sorprendes sos mi monstruo caminamos por la calle transparentes de besarnos se nos borra lo existente nos miramos tanto tiempo que se pierde el sentido de presente como puede ser así de mágico transformas cada cosa así tan rápido tu amor es como un látigo que calma el mundo trágico si estás ahí también ahí yo estoy pensar no es como un látigo que calma el mundo trágico si estás ahí también ahí yo estoy pensar en tus lindos ojos recuerda en mi cuerpo olvidado revierte sistemas que están oxidados mi monstruo te quiero a mi lado pensar en tus lindos ojos recuerda en mi cuerpo olvidado perdierte sistemas que están oxidados mi monstruo te quiero te quiero a mi lado que gran hermoso se confundió también ahora estoy confundidísimo te lo dije bueno chicos espectacular espectacular mañana entonces en el Café Berlín entras por la E-Path 20-30 gracias Carlitos por el video Tomás gracias amigos gracias tanda y nos despedimos dale escuchas Urbana Play ves Urbana Play Urbana Play